Continuamos con más información y mire usted, una de las preocupaciones principales de parte de las autoridades de la Procuraduría de Justicia y de las municipales es la prevalencia de los casos de agresiones intrafamiliares. En Oteapan se están dando este tipo de situaciones. Veanse. 26 casos de violencia intrafamiliar se han registrado en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del municipio de Oteapan, Veracruz, tan solo en lo que va del año, ya que este problema se define como el acoso o maltrato en el hogar que pueden sufrir mujeres, los hijos y hasta los adultos mayores. Pues a lo largo de cuatro meses que llevamos aquí en DIF municipal, pues tenemos 26 casos de violencia familiar, tanto en mujeres como en niños. Este tipo de casos son apoyados por parte del DIF y canalizados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Vamos al Procurador de la Defensa y luego tenemos también ayuda psicológica, tenemos una psicóloga que está, se canalizan a las personas para que vengan a recibir el apoyo. Por otra parte, las gestiones de apoyo en general para la población son los que se efectúan en este municipio, principalmente a la gente que más lo necesita. En despensas también, tenemos muy poca despensa, son 440 despensas para todo el pueblo, es muy poco. Se están gestionando más apoyos para poder darle a más personas. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.